Estamos en la semana del Black Friday, una de las semanas del año sin duda con más compras online, pero mucho, mucho cuidado con las compras en páginas que no son seguras, porque estos días los ciberdelincuentes se multiplican. Hemos estado esta mañana en uno de los cursos gratuitos que ofrece la Comunidad de Madrid para evitar precisamente eso, que nos roben por Internet. El principal recurso somos nosotros, somos el mejor antivirus. Llega el Black Friday, una oportunidad para encontrar buenos descuentos, pero también el momento perfecto para ciberdelincuentes en búsqueda de compradores online a los que tratar de engañar. Generan espacios que parecen reales, pero que no son reales. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan un dominio similar al de la empresa original. Hay variaciones en la tipografía, hay variaciones también en el logotipo. Son algunas de las claves de este curso de la Comunidad de Madrid, en el que vecinos de Sevilla a la Nueva aprenden a detectar estafas en sus compras a través de Internet. Y nos piden datos, número de tarjeta, CVC. Lo que no nos van a poder pedir, y espero y deseo que no lo hagáis, es introducir el PIN de la tarjeta. Enrique, usted me dice que el engaño a veces existe. ¿Qué le ha pasado? Pues que había una liquidación de televisores, y era una marca así conocida y tal, pero se conoce que había algo que no coincidía, pues nada, la pedí, y como fue por transferencia, pues me quedé a dobelar. Nombre del dominio, HTTPS, y eso que vemos ahí, ese candadito. Francisco, estos son tus apuntes. Especial intención has puesto en el tema de entrar en una página que no sea fraudulenta. ¿Cómo detectarlo? Bueno, pues siguiendo, digamos, el nombre de la empresa, procurando que aparezcan esos datos, y el candadito que aparece muchas veces, o un cerrojito, pues eso es clave para saber si es seguro o no es seguro. Lo primero para comprar online seguro es saber que estás donde tienes que estar, no en la página web de un sitio que es fraudulento. Por otro lado, esas ofertas que te llegan innegociables y que además son irrechazables completamente, pues pensar que nadie da duros a pesetas. Las últimas unidades, los últimos productos que me quedan, tienes que aprovechar. Entonces eso nos lleva psicológicamente a perder un poco la razón. Para poder materializar la compra, tenemos diferentes formas de pago. Todas son seguras, siempre y cuando estemos en el sitio adecuado. Para mí el contrarreembolso es seguro, porque a ti te viene el producto y cuando ya tienes el producto lo pagas. Pero no lo abres, con lo cual también te pueden timar. Es un medio de pago seguro, porque tú no le estás dando a priori datos bancarios, como puede ser tu número de cuenta o el número de táctica. Cuando te roban el dinero, no solamente te roban el dinero, te están robando el oro negro del siglo XXI, que son los datos, de tal manera que puedes volver a caer en otro fraude. Un curso de la Comunidad de Madrid, que dura siete horas y media, en el que además de compra online, se abordan materias como uso seguro de Internet o medidas de protección para realizar gestiones bancarias. Algo que, por ejemplo, para ti es la clave después de hacer este curso, cuando compramos online. El tener la plena conciencia de que no me van a engañar, que a lo mejor me engañan. Tienes más herramientas. Eso es. Hoy en Sevilla la nueva, pero se ha dado en más ayuntamientos. Sí, efectivamente, desde la Consejería de Digitalización se ha llevado este tipo de formaciones, este en particular, de Aprende que no te engañen en Internet, a diez ayuntamientos. La aceptación del público o de los ciudadanos que han ido a estos cursos ha sido bastante interesante, unos cursos que además son gratuitos para ellos, y ha sido hasta de 190 personas.